Los demócratas estadounidenses buscan que se incluyan ciertos testigos en el juicio político en contra de Donald Trump en el Senado. La Cámara de Representantes, controlada por demócratas, se reunirá el miércoles para sopesar los dos cargos aprobados por el Comité Judicial por abuso de poder por condicionar la ayuda militar a Ucrania y una reunión en la Casa Blanca a cambio del anuncio de una investigación en contra del opositor Joe Biden antes de las elecciones presidenciales de 2020. El otro lo acusa por obstruir al Congreso por negarse a cooperar con la investigación y ordenar a otros funcionarios a que no colaboraran. Es poco probable que Trump sea destituido de su cargo por el Senado, donde los republicanos gozan de una mayoría de 53 a 47. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schomer, dijo que tiene como objetivo que el juicio político comience el 6 de enero y ha presionado con que cuatro personas clave testifiquen, incluido el jefe del Gabinete Interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton. No he visto un solo argumento bueno sobre por qué estas personas no deben testificar o estos documentos sean producidos. El presidente tiene algo que esconder y sus seguidores quieren mantener esa información oculta. Schomer también ha buscado limitar la duración de los testimonios y el interrogatorio de testigos, proponiendo una estructura que les daría a los estadounidenses lo que llamó confianza en el proceso. La estructura del juicio que describí en mi carta al líder McConnell se asegurará de que todos los hechos relevantes salgan sin acción dilatoria. Existe una gran tradición estadounidense de un juicio rápido y justo. Eso es justo lo que hemos propuesto aquí. Y espero que los republicanos simpaticen con nuestra propuesta. Las reglas del Senado sobre juicios políticos son determinadas por un voto de mayoría simple en la Cámara, aunque los demócratas buscan que sea por voto mayoritario. El presidente ha atacado repetidamente el proceso y a los demócratas que lo llevan a cabo. El Partido Demócrata teme que sus miembros moderados de los distritos cercanos a Trump puedan perder sus escaños el próximo año si votan por destituirlo, por lo que se espera que un puñado se opongan al impeachment. La tugotat是不是 era para estos aumentos. Es posible que el resto de juicios que hicieran este potencial de Estados Unidos este actionen suIEve conosco en el nombre familiar. Hoy venia a表ar reconocimiento. 跟你au con el juegwww. ватaba muy tratado de terror y zoo